No paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que registraron todas sus apariciones. Con facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños. Ya habíamos hablado un poquito acerca de esta historia de la persona que se aparece en los sueños de la gente. Está interesante. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Gik Maki. Sí, servidor. El famoso Gik Maki. ¿De dónde nos marcas, mi estimado? Que andamos de Monterrey. Excelente. Lugar de los tacos de trompo, la rachera y las carnes asadas de los dobles, ¿verdad? Todos los ricos aquí están. Y las quesadillas con queso. Andé, como debe de ser, ¿verdad? Sí, así es. Oye, ¿y qué nos vas a platicar el día de hoy? Sí. Oye, fíjate que me he estado acordando de muchas cosas, pero ahorita les quiero contar de algo de amigos imaginarios, o de cuando los niños ven a sus amigos que aparentemente son imaginarios, pero en mi caso, pues no eran imaginarios porque yo los veía. Recuerdo que tendría yo unos 4 o 5 años y tenía dos amigos. Uno era una niña de unos 7 o 8 años que se llamaba Coquita. Y yo la veía así. Era una niña con pelo castaño, blanca. O sea, yo la veía. Gik, ¿te acuerdas de lo que hacías a los 4 años? Sí, porque me acuerdo que yo estaba en el prekinder y te digo, tendrían que ser unos 4 o 5 años. Y me acuerdo perfecto. Entonces, era esa niña que se llamaba Coquita. Y el otro sí estaba bien bañado, pero así lo veía. El otro era un fantasmita, pero era un fantasmita así en clásico, que es como una sábana. Así lo veía yo. ¿Como un alguien? Entonces, sí, andan en así una sábana. Entonces, pues yo platicaba con ellos así. En esos tiempos me cuidaba una tía, porque mis papás trabajaban. Entonces, pues ahí de repente yo me ponía a platicar y pues ahí mi tía me dirigía a la corriente. Un día me acuerdo que, no sé si tú te acuerdas que antes la Coca-Cola, por lo menos aquí en Monterrey, pasaba y repartía en las casas. Y uno tenía ahí sus cajitas de porta-Coca. Sí, sí. Iba y te sortía. Bueno, entonces pasó la Coca y me dice a mi tía, no te vayas a salir, voy a comprar Coca. Ella estaba afuera, yo me salí, le cerré la puerta y resulta que mi tía no tenía llaves. Entonces, me dice, ay, me empezó a dañar, que le iba a tener que hablar a mi tío al trabajo, etcétera, etcétera. Total que no, que ella se fue con la vecina a hablar y todo eso, y ya luego regresó, que ya venía mi tío. Yo me asomo por la ventana, así hacia adentro de la casa, y veo que estaba el fantasmita adentro. Entonces, yo le digo, fantasmita, ayúdame a abrir la puerta, porque no tenemos llave. Entonces, pues yo le digo a mi tía, no te preocupes, ahorita ya viene el fantasmita a abrir, ¿no? Y pues obviamente, pues mi tía me estaba siguiendo a la corriente, ¿no? Entonces, yo veo donde se acerca y le abre la puerta, entonces le digo a mi tía, no tía, ya no te preocupes, ya no se abrió, mira. Y en eso yo le giro a la perilla, y la puerta se abrió. No, no me digas eso. Sí, y mi tía siempre cuenta eso en las reuniones o así, que se acuerda, porque dice que le dio mucho miedo, y que no quería estar, que de hecho me mandó a mí por delante, porque le dio voz. Esa es una anécdota con los amigos esos. Y luego después, pues pasaron un tiempo y Poquita se despidió, y también el fantasmita, ya cuando estaba más grande, o sea, dijeron que ya. ¿A qué edad se despidieron? Yo creo como a los seis, cinco, seis años, o sea, después, después de... No le toque, empecé desde los cuatro hasta los seis, después de seis años. ¿Y cómo fue la despedida? ¿Cómo te despides tú de una misión imaginario? Pues estábamos ahí, digo, no me acuerdo así mucho detalle, pero me acuerdo que Poquita me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir con otros niños. Este, ya nos vamos, y Batonita no hablaba, nada más con Poquita. Ok. Este, y ya, así se fueron, y ya. ¿Ya no volvieron para más? Eso, pues, ya no volvieron. Digo, yo tengo treinta y... treinta y uno. Paso el tiempo. Tengo ahorita un primo que tiene veintidós, entonces ponle que fueron nueve años después. Sí. Te doy cuenta, yo, ya, ya estaba yo en la prepa, no sé, en la vacu, y mi primo ese estaba chico. Te doy cuenta de la edad que yo tenía cuando, cuando veía yo a Poquita y al fantasmita. Ajá. Mi primo, ese primo que te digo vive en Houston, y pues aparte nunca le he contado a nadie respecto a los nombres de, 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 de mis amigos, ni nada. Sí. Y un día, marca mi tía, porque mi tía sí sabía, y marca para contarle a mi mamá que mi primo le dijo, oye mamá, este, yo, yo tengo una amiga que se llama Cuca. Híjole. Dice, y dile, dile a Steve, que soy yo, dile a Steve que le manda muchos saludos, pero ahora, y ahora es Cuca, ya no es Cuquita, porque ya está grande y ya tiene hijos. ¡Híjole! Y que me, y que me mandaba saludos. Y pues, y pues la neta, mi primo nunca, o sea, no había manera, y aparte estaba bien morrillo. Ajá. Y, y sí, pues que Cuca me mandaba saludos, entonces, este, me dio bastante gusto, pero también, pues, me saqué de onda, porque, pues, mi primo, ¿de dónde sacó eso? Esto, ¿eh? ¡Qué miedo esto! Sí. Y, y vaya, tocas un, 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 a lo mejor cuando uno está niño, ve eso y lo ve, lo ves como normal, sin, sin malicia ni nada de eso, pero uno de grande lo ve, vaya, voltea y dice, ¡Ah, caray! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo me pude haber estado tan tranquilo teniendo amigos imaginarios de esta forma, ¿no? Sí, sí, o sea, tú, tú de niño probablemente, como, como dice, ¿no? Que de niños no tenemos tantos filtros, ni tantos prevoicios, ni nada. Sí, sí, sí. Entonces, como que recibes la información o recibes, o tienes esa percepción o esa sensibilidad para ver cosas que, además, no negamos cuál. Sí, pero, sí, pues, eso es interesante. Digo, las, las dos cosas que me acuerdo son esas. Sí. Una donde se abrió la puerta, o me abrió la puerta, y la otra que me mandaba saludos ya de, de grande, que pasaron muchos, muchos años. Ponle que a lo mejor, de alguna manera, se me hace un poco, este, poco posible. Ponle que a lo mejor escuchó a mi tía, o que yo alguna vez platiqué, o que mi mamá y mi tía estaban platicando. Sí. Pero mi primo estaba muy chico y ni siquiera vivía aquí, o sea, no es como que convivíamos todos los días. Y sí dijo muy claro de que ahora era su, su amiga, pero ahora se llamaba, o sea, ahora ya, ya no era Coquita, era Cuca, y que me mandaban muchos saludos. Oye, y, y todo. Entonces, de pura casualidad, ¿te ha, te ha llamado la atención alguna vez has intentado dibujar a, a Coquita y al, al fantasma, y no sé, lanzarlo por ahí a las redes sociales para ver si hay algún otro, algún otro caso similar? Sí, fíjate que sí, la tengo muy presente. Es una niña que, de hecho, tenía las cejas así muy pobladas y tenía el pelo castaño, era blanca. Este, y sí, fíjate, no se me había, o no lo había pensado así, pero estaría bueno hacer como que un retrato o algo. ¿Qué, qué pasaría si, si tú lanzas esto y de repente empiezan a salir pa, 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 por todos lados en, en, en Estados Unidos, en, en, en Perú, en, en Venezuela, en Argentina, en Colombia? Oye, yo también la conozco y también se llama Coquita, o no sé, ¿verdad? Este, digo, estaría cañón y, y vaya que es una historia bien interesante esto, ¿eh? Bueno, estaría excelente. Sí, fíjate que lo, lo voy a hacer, este, apenas alguien que, que sepa dibujar muy bien, pero sí, 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 de acordarme cómo es, y sí me acuerdo. Alguien que sepa de retratos hablados, ¿verdad? Sí, estaría genial, pero bueno, eso es algo que les quería contar por, por ahora, este, ya luego les, les cuento otras, otras historias, pero, esto sí me acuerdo mucho porque son de las cosas que, que yo recuerdo perfectamente cómo eran, y pues en el caso de mi tía, mi tía está testigo de, de eso y del otro, pues de mi primo también, entonces, pues, no me lo hiciste, no me lo hiciste ni nada, así, sí pasó. Te, te sacaste un 10 con esta historia y, ¿qué? Te la bañaste, como decimos acá en el norte. Ya está, ¿no? Pues muchas gracias y aquí seguimos en contacto y aquí está. Saludos a todos. Saludos, Geek, un abrazo. Órale, igual, buenas noches. Está la historia de Geek McKean, híjole, está buena, ¿eh? Está buena la historia. Déjenme apagar el celular ya. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal de Miedoscope MX. Gracias. 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 Gracias.